Esta tarde, personal de la Policía Nacional del Perú del Departamento de Investigación contra el Crimen Organizado Huancayo de la División de Investigación y Criminalística presentó al cabecilla de la banda a los desalmados del balneario de Pilcomayo, identificado como Jacinto Ochoa Paucar, de 56 años. Esta es una importante cabecilla de esta organización criminal, los desalmados del balneario, este es en la zona de Pilcomayo. Entonces este individuo, de alguna forma, había estructurado toda una organización criminal con la finalidad de justamente usurpar terrenos que eran de propiedad privada, de propiedad del Estado y falsificando documentos, inclusive cometiendo latrocinios, asaltos. ¿Por qué? Porque de esa manera cubría y se hacía temer por las demás personas. Hasta la fecha presenta requisitoria vigente por el presunto delito de usurpación agravada, dispuesto por la Sala Penal de Huancayo, al ser catalogado como el cabecilla de esta organización criminal. Gracias a un trabajo fino que se realiza, que ha realizado la Policía Nacional a través de la División de Investigación Criminal, específicamente a la División de Crimen Organizado, ha podido lograr su denuncia. Pero qué cosa, que él ya había salido por algunas legales. Entonces, pero menos mal que la justicia lo volvió a solicitar y nosotros inmediatamente se ha ejecutado toda una operación y se ha podido lograr esta importante captura. Como se recuerda, esta banda fue desarticulada el pasado 8 de diciembre del 2017 por estar inmersos en las investigaciones de apropiación de terrenos comunales de la comunidad campesina de Pilcomayo, estafa agravada y otros. De esta manera estamos poniendo a buen recaudo a un sujeto peligroso y sobre todo que lucraba con una organización criminal en contra de la población de la zona de Pilcomayo.